Vamos a aprender a configurar los parámetros básicos de un router. Vamos a utilizar el router ADIZ España. Para configurar un router vamos a simular que hacemos el proceso físicamente. Para ello vamos a coger un portátil y nos vamos físicamente al sitio donde está disponible físicamente este router. Y nos vamos a conectar a través de consola con este cable desde la conexión consola del router hasta la conexión R662 del portátil. Físicamente ya hemos conectado el cable desde nuestro portátil al puerto consola del router. Y ahora simulamos desde la lengüeta desktop. Vamos a simular la conexión vía terminal. Establecemos una comunicación vía terminal estándar de 9600 baudios con 8 bits de datos. Ahí tenemos la paridad, bits de paradas y sin control de flujo. Y vemos que nos hemos conectado. Ya estamos conectados. Físicamente nos está mostrando los detalles de la BIOS. Una vez que nos hemos conectado, vemos que lo que nos ha mostrado en el proceso de arranque, vamos a ir, el proceso de arranque desde el comienzo, desde que hemos encendido ese router, lo que ha ejecutado es el arranque descomprimiendo la imagen. Y una vez que ha descomprimido la imagen, nos ha dado detalles del sistema operativo que tiene actualmente instalado este router. Es una IOS propia de Cisco. Y en concreto, ahí abajo, tenemos también detalles de las características hardware del router Cisco con el cual estamos trabajando, que es el 1841. Vemos detalles de la memoria en VRAM, detalles de la memoria flash, detalles de la versión software de la IOS. En concreto, la versión que estamos trabajando es la 12.4. Y una vez que le hemos dado a Enter, ya hemos entrado en el router en el sistema operativo. El sistema operativo trabaja en terminal de comandos y por defecto nos aparece el modo administrador. El prompt nos viene determinado con el nombre del router, el nombre del router es el nombre de red del router que tiene en ese momento. Y estamos en modo usuario convencional, no estamos en modo administrador. No podemos hacer configuraciones hasta que no entremos como administradores dentro de ese router. Sí que podemos hacer algunas cosas básicas. Vamos a ver los comandos que tenemos disponibles en el momento. Para ver los comandos, tenemos el interrogante, nos da ayuda de esos comandos. Y un comando utilizado ampliamente es el comando show. Show nos describe las características propias que podemos ver como usuarios de ese router. Vamos a decirle que nos muestre. Y dentro del comando show tenemos a su vez distintas opciones. Podemos ver muchísimas cosas y muchísimas propiedades y características del router. Vamos a decirle que nos muestre la versión show version. Indicar también que si utilizamos la tecla tabulador, automáticamente, igual que en Linux, se autocompletan los comandos. Por lo tanto, si le decimos que nos muestre la versión, nos muestra la versión que tenemos instalada, en este caso, en el router. Tenemos una versión 12.3 que está almacenada dentro de su memoria flash en este archivo binario. La versión del cargador del arranque es la 12.3, pero la versión del propio sistema operativo de la iOS es la 12.4. Lo digo porque aquí tenemos 12.124, se corresponde con la versión. Y aquí el nombre 18.41 es el nombre del router. Bien, pues seguimos. Más detalles que vemos que nos da aquí al final. Características, como he dicho, del hardware. Y otro detalle que veremos más adelante es el registro de configuración del router. Bueno, una vez que tenemos la posibilidad de ver ciertas características del router, nos interesa entrar a configurar. Para entrar a configurar, nos tenemos que colocar en modo administrador. Para ello tenemos el comando enable. Le doy autocompletar. Y automáticamente vemos que cambia el prompt. El prompt ahora es una almohadilla. Eso nos indica que estamos en modo administrador. Modo superusuario. En modo superusuario o administrador, tenemos la posibilidad de ejecutar características relevantes del router, como es la configuración, definición del tipo de enrutamiento, características del enrutamiento, etc. Si quiero volver al modo usuario convencional, utilizo el comando DIS. Puedo utilizar el comando abreviado DIS, que equivale a disable, y funciona correctamente. En este caso no me ha funcionado, ya que deberé utilizar alguna palabra más. Seguro que habrá alguno comando que tenga las tres primeras letras de IS. Por lo tanto, ante la ambigüedad, cuanto más letras metamos, mejor. Puedo utilizar el comando enable. El comando abreviado sería EN. Y una vez que estoy otra vez de nuevo en modo administrador, vamos a ver qué tipo de configuración tenemos actualmente en el router. Para ver la configuración tenemos el comando show y tenemos el parámetro running.config. Running.config me dice la configuración actual que tengo en el router. Por lo tanto, show running tabulador autocompleta y el archivo de configuración que está ejecutándose actualmente en la memoria RAM del router tiene esta información. Por destacar algo conocido, la versión del sistema operativo y el nombre del equipo. El nombre del equipo, como hemos visto, era router. Este es el nombre, el identificador de red. Bien, pues vamos a cambiar características como el nombre del equipo y alguna propiedad más. Antes de cambiar alguna característica, vemos, por ejemplo, aquí que tenemos la línea de consola asignada al puerto 0 y las líneas de terminal virtual del router desde la 0 hasta la 4. Con la activación a través del comando login. Y aquí, más arriba, tenemos dentro del archivo de configuración las características de los dos interfaces que tiene este router actualmente. El interface FAS-Cernet 0.0 y el siguiente, el 0.1. Tiene dos interfaces de red de tipo 100 megabits por segundo. Bueno, pues vamos a empezar a cambiar características de la configuración. Para cambiar las características de la configuración, tengo que utilizar el comando configure, conf, tabulador y terminal, tabulador. Y ya estoy configurando características propias principales del router. Voy a cambiar el hostname con el comando hostname. Y le voy a dar el nombre del router, que en este caso es ARIS-S. Vemos que ha cambiado. ARIS-S es el nombre del router. Y estamos actualmente en modo configuración. ¿Qué más puedo cambiar en modo configuración principal? Pues puedo cambiar, por ejemplo, el mensaje de bienvenida cuando entro a este router. Bien a través de un portátil por puerto consola o bien a través de red, a través de un terminal VTI. El comando para cambiar el mensaje de bienvenida es banner mod t. Mod t. Y ahora, entre dos caracteres especiales, bien sea almohadilla o asterisco o cualquiera, pongo el mensaje de bienvenida. Lo normal es poner mensajes que avisen del acceso restringido al router. Como este. Finalizo el mensaje de bienvenida con el mismo comando. En este caso lo asterisco. Y ahora lo voy a salir. Voy a salir, en este caso, con el comando ESCIFT. Y ahora voy a entrar de nuevo. Voy a cerrar el terminal. Y voy a volver a entrar a través del terminal. Voy a salir. Ya ha salido. Y ahora he vuelto a entrar. Y ahora el mensaje de bienvenida me dice lo que he puesto con el comando banner mod d. Sigo estando. Ahora estoy en modo usuario convencional. De nuevo voy a entrar a modo usuario administrador. Enable. Y ahora voy a cambiar, por ejemplo, las características de acceso a través de consola. Para cambiar las características de acceso a través del puerto de consola. Utilizo el comando line. Console. Y ahora voy a utilizar. Primero tengo que entrar en configuración del terminal. Conf. Term. Configure terminal. Y ahora voy a cambiar, como iba diciendo, las características del puerto de consola. Line console. En este caso el único puerto que tiene, que es el cero. Y ahora voy a cambiar, por ejemplo, voy a cambiar la password para que el acceso sea restringido. La password voy a ponerle que sea, por ejemplo, Cisco o Ares. Voy a utilizar la contraseña Ares. Para activar esta contraseña, utilizo el comando login. Valida esta contraseña. Y de nuevo me salgo ahora de la configuración del puerto de línea de consola. Ahora voy a configurar las contraseñas a través del acceso de terminales VTI. Configuro los terminales a través del comando line VTI. Desde el cero hasta el cuatro. Tengo cinco terminales. Y lo mismo. Voy a configurar una password para esos terminales. Password Ares. Voy a activar o validar esta contraseña con el comando login. Y de nuevo salgo. He añadido contraseñas. En este caso no encriptadas para acceso a través de consola y a través de terminal VTI. Ahora voy a activar una contraseña para acceder al modo de configuración. Para ello tengo el comando enable. Y para que esa contraseña sea encriptada tengo el parámetro secret. Y le voy a poner el nombre de la contraseña Ares. ¿Qué es lo que he hecho? En este caso es activar una contraseña para entrar a configurar el router. A configurar propiamente parámetros del router. Mientras que las otras contraseñas eran contraseñas propiamente de acceso físico al router a través de los puertos. De consola o bien VTI. Bueno, para ver que eso es así, que esos parámetros han sido modificados, voy a salirme, Exit, de modo configuración. Y ahora directamente le voy a decir que me muestre el archivo de configuración show running config. Vemos que algo ha cambiado en este archivo. Le hemos cambiado el nombre del equipo, del router. Ahora es el nombre Ares España. Vemos que ahora tenemos activada la contraseña encriptada con tipo encriptación MD5. Es una encriptación débil. Y esta es la contraseña encriptada. De igual forma, si bajo para abajo, veré que los cambios que he hecho en la configuración del terminal. Aquí tengo los cambios hechos para el mensaje de bienvenida. Los cambios hechos para configurar una contraseña. En este caso, para acceso por línea de consola. Y para acceso por terminal. En ambos casos, vemos que la contraseña está sin encriptar, lo cual es un hueco de seguridad. Ahora lo que voy a hacer, en este caso, para ir acabando, es copiar el archivo de configuración actual en memoria, running config, al archivo startup config. El startup es la zona de memoria, es el mismo archivo, pero en zona de memoria, nvr, memoria run no volátil. De tal forma que, si apagamos el router, la configuración la tenemos almacenada en memoria run no volátil, nvr. Me dice que, si ese es el archivo destino, startup config, son los nombres que se utilizan por defecto. El nombre para almacenar la configuración en memoria RAM, running config. Y para almacenar la configuración en nvr, el startup config. Ya por último, se me ha olvidado de encriptar las contraseñas de acceso vía línea de consola y vía líneas VTI. Para ello puedo hacerlo a través, voy a entrar a configuración del terminal, configure terminal. Y ahora voy a activar el comando Service Password Encryption. Lo que ejecuta este comando es una encriptación de las dos contraseñas, tanto para acceso al router vía consola o bien para acceso al router vía terminal VTI. Si vuelvo a mirar, si vuelvo a mirar el archivo de configuración, show running config, vamos a salirnos y ahora lo voy a ver desde el nivel superior, show running config. Vemos que ahora la contraseña, ahí abajo, las dos contraseñas están encriptadas. Dado que es la misma, lógicamente el resultado es el mismo de la encriptación. Es una encriptación de bajo nivel de seguridad. Vuelvo a copiar de nuevo, voy a copiar el archivo running a Startup. Copio el archivo en run a zona de memoria en nvr. Y ya para acabar, simplemente que muchas veces cuando metemos comandos erróneos, interpreta esos comandos como una búsqueda de ese nombre en un servidor de DNS. Para ello, si quiero desactivar las búsquedas de nombres en servidores de DNS, debo ejecutar el comando no ip domain dentro de configuración del terminal. Configure terminal. No ip domain lookup. Con esto lo que estoy haciendo es desactivando, prefijo no, la búsqueda de nombres en dominios de DNS. Para validar la contraseña que hemos puesto a la configuración del terminal, me voy a salir. Y ahora, una vez que vuelvo a entrar, como ya le he dicho que debe haber una contraseña, voy a meter la contraseña a ARIS. Y ahora estoy de nuevo en modo usuario. Ahora puedo activar. Y ahora me pide la contraseña para entrar en modo administrador, que en este caso he puesto la misma. La primera contraseña era para acceder a través de terminal, en este caso vía consola, y la segunda contraseña es para entrar y ejecutar comandos de configuración. Bien, con eso damos por concluido los comandos básicos para configurar un router ENDE desde el terminal, desde terminal, en este caso conectado mediante un portátil al router.